bueno amigos estamos aquí continuamos pedimos el uber ya ustedes pueden ver ahí en la cámara se acerca hernán tiene una Kia Sportage y en cualquier minuto se debe estar acercando aquí vamos a ver de hecho está está entrando aparentemente está entrando ya aquí está en la rotonda yo creo que está mira que aquella que viene ahí yo creo que es aquella que viene ahí mira yo creo que estamos aquí perfecto yo creo que él ya él ya nos vio la guita se ve limpia y aquí estamos así que nos vamos a vamos con hernán vente vamos venga muchachos boricua nos trajiste las donitas yo pedí donita cómo estás hernán muy bien o el borrero un placer placer hernán ribera pero ahí ando con estos muchachitos ya podemos empezar estamos grabando bueno ya tenemos aquí a hernán el primero gracias por recibirnos como no estamos aquí muchas gracias seguro somos somos para que verla para para orientarte así rapidito de los cuatro que estamos aquí pues somos tres blogueros virtualízate o ver borrero que el que está al frente tecno truco more de la morera que está acá a la derecha mía y yo soy saber montalvo de equivo puntocom bueno bienvenidos a uber y cómo ha sido tu primero tu experiencia lleva desde el primer día empezaste hoy comencé hoy ayer no pude comenzar por algunas situaciones que tenía no sé hoy cerca de media mañana y la experiencia ha sido relativamente buena cuantos viajes has hecho hoy este sería el viaje número 12 creo que has hecho un chavito por ahí que bueno esa es la idea antes de esto que hacías bueno yo haces algo ahora yo trabajo por mi cuenta como inspector de propiedades excelente para para los bancos bancos que tienen su presencia en estados unidos pero tienen interés en ciertas casas aquí y pues ellos quieren que uno de tiempo en tiempo vaya y las mire y le diga cómo están y le envíe fotos pero ese mercado al momento está un poquito está un poquito lento la corta está perdenta y está probando con uber y estoy probando con uber y básicamente el proceso fue sencillo bueno ustedes le pidieron unos documentos nos pidieron un documento de buena conducta no 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 ellos básicamente no el documento de la copia o sea la licencia el número seguro social ellos contratan una compañía que nos hacen un background cheque investigan la totalidad de la existencia de uno en esta isla y en eeuu también de todo de todo desde lo criminal de los ofensores sexuales todo investigan hasta que y es una compañía parte de uber hasta que eso no llegue y esté aprobado no puede no está autorizado a manejar para uber interesante y como como de los verdades por ejemplo hoy que ha sido su primer día operando como ha visto la actitud y eso de los voy a saber voy a mover la cámara aquí para que salga la cara de porque ahora mismo solamente sale de la espalda ok en la comentando sobre el tema como ves la llegada de uber a puerto rico ves que llegó para quedarse lo ves como una realidad como algo viable definitivamente si algo bien bien viable y entiendo que esto llegó para quedarse y hoy has dado dos me hablaban ahorita de que pudiste el viaje más largo fue a carolina y que ellos te comentaban de que si no fuera por uber probablemente hubiese sido bien bien difícil que ellos pudieran envolverse desde el área del centro judicial de carolina hasta la plaza las américas perfecto y entonces en el caso de la gente con el tema de la tecnología la persona utilizando las aplicaciones saben lo que tienen que hacer es friendly si la gran mayoría de ellos han utilizado la aplicación de google y la entienden y solamente tuve el último cliente el señor el último pasajero que que parece que no domina bien pero él dice que se le hizo relativamente fácil y lo hizo y dentro toda la información que le pidieron también que no muy complicado ahora en la aplicación y después de que esté la que tenga tu cuenta son un par de clics para con él donde va a la gente y esto estamos tratando un poco transmitir las preguntas de las redes sociales a la gente le preocupa o por lo menos mucha gente comenta de que bueno o no es seguro o recuerden las panglas famosas pancartas de que si te montreal con un extraño pero ese tipo de cosas que corren las redes es seguro usted le hacen un background check que como cómo funciona ese tema de seguridad eso es así nosotros pasamos por un proceso de un background check que hasta que no es completado no hubo menos autoriza a manejar es una compañía que hubo el que hubo el contrata que se dedica a eso y son los que hacen el background check independiente ellos verifican todo el historial criminal de uno de ofensores sexuales y todo tanto en puerto rico como en eeuu como y la actitud de de la actitud ha sido positiva verdad de los pasajeros no ha tenido ningún problema muy confiado con una muy buena muy buena confiado inclusive recogí una jovencita zona que segundo año de universidad introdujo alto para traerla también a plaza las américas y se montó con la completa tranquilidad como si estuviera con un familiar que esa parte de precisamente no del concepto es el concepto que esto sea algo familiar es una plataforma de servicio pero queremos tratar de que el cliente se sienta quien lo está llevando es como alguien de la familia este todo esto que hemos hablado ya llegamos a ver bailar yo va a comprar nada vamos regresando sin factura verdad que eso es una pregunta quizás muy válida ejemplo digamos que mi abuelita quiere ir un momento al supermercado y dice oye déjame aquí espérame debajo y tú sigues cobrando o no mientras la aplicación se mantenga abierta va a seguir facturando por tiempo pudiera ser algo real por ejemplo interesa que el mismo conductor lo espere claro pues el conductor le va a explicar que tiene la aplicación abierta y va a seguir cobrándole por el tiempo transportándose pero pero que es conveniente porque en ocasiones por ejemplo hoy estoy pensando en personas de la tercera edad que a veces tienen que ir al supermercado al colmadito oye que no tienes que ir y ya no vuelve a pasar por el mismo proceso sino que ya conoce a la persona que lo está esperando y oye yo lo pagaría lo mejor porque digo tú sabes que ya yo no puedo guiar ya ya yo siempre llanamente para las personas que también existe en las otras ciudades donde está google que tengo conocimiento es a través de de colmado de restaurante exacto el conductor de google baile recoge y lo entrega oye mira y estoy hablando estoy poniendo la posición de personas de mayores porque sé de familiares que llegó un momento que no puedan conducir es uno y número dos por ejemplo yo tengo una niña ahora mismo tiene siete años pero eventualmente será adolescente y quiere venir a a visitar a visitar una amiguita en san juan o al cine vamos por la ruble yo creo que habría menos tapos había mucho tapón en el oro por el exceso ahora cuando venga podemos vamos por la ruble si seguimos aquí en nuestra entrevista 360 con con Hernán